El 25B, plano 1, toma 1 Acción Compañero ¡Vámonos! 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 ¡Arriba! Ahora hace un poco, hará un mes, un mes y medio que hemos comenzado la preproducción acá en la provincia de Tucumán porque la historia es un guión basado en un libro de un autor tucumano, Julián Díaz-Gray por ende es una historia tucumana queríamos que fuese tucumana y necesitábamos que las locaciones fuesen tucumana Bueno, en Simoca de 10 te diría realmente es fantástico encontramos muchas más locaciones y lugares que se podían adaptar a lo que nos pedía el guión lo que nos pedía la película no era sencillo porque además la película es una película de época transcurre en la década del 40 y bueno, ya se hacía más dificultoso plantar la cámara en cualquier lado y bueno, acá lo hemos encontrado realmente, algunos lugares los adaptamos pero fantástico Sí, es interesante trabajar básicamente acá en Tucumán no conocía y me gustó mucho el personaje es entretenido un changuito cañero y me metí ayer en el personaje cuando llegué acá porque, bueno, yo vivo en Buenos Aires y mucho no se habla del tema fuerte que saca la caña el guión es muy bueno muy buena película, sí cuando me dieron el guión lo leí y me interesó de entrada en un día encontramos todas las locaciones acá en Simoca no lo dudamos le preguntamos por alojamiento por comidas y esto así que fuimos a averiguar mismo por costos y logísticos de hotelería, de comidas y dijimos vamos a hacerlo acá y de ahora en más será una película simoqueña la trama corresponde a Julio Ardínez Graves ¿usted lo conoció? lo conocí a Julio sí, sí, lo traté en sus últimos años lo traté lo conocía de antes obviamente lo conocía como dramaturgo y sabía de su paso por el diario y mucho tiene que ver este cuento también porque tiene ese sabor del periodista que investiga y que está curioso por saber qué sucede y es parte de la trama es la historia de un chico que viene a trabajar en la zafra y se produce una huelga en medio de esa huelga hay un robo a la paga de un ingenio y en ese momento él queda implicado en ese robo entonces la policía lo busca y hay unos periodistas al mismo tiempo que tratan de descubrir la verdad es un policial suspenso en algunas partes y la verdad que tiene un final un desenlace y un final imprevistos y esta es mi cuarta película que firmo es mi tercer protagónico ya firmé con Juan Solana Selena Murga y Santiago que es un director francés en la parte técnica desde el primer día en el primer día sumamos gente muy capacitada y nos sorprende día a día y en la parte de actuación también nos habían estábamos buscando locaciones gente y todos nos dijeron también que había grupos de teatro la verdad que hay bolos hay extras hay técnicos en arte nos están llevando en fotografía la verdad que no podemos creer que todo que todo al final esté acá resumido apoyando esta iniciativa tan importante más que en este momento nosotros estamos trabajando con con talleres de teatro tenemos una inscripción de 100 chicos que están trabajando y justamente ellos los tenemos acá ese es el motivo de convocarlos a ellos y uno hacer la punta realmente esto es una experiencia para todos importante y que queda va a quedar registrada porque esto le digo a los chicos yo es una oportunidad grande que se les presenta y quien les dice que el día de mañana no sean las grandes figuras estuve hablando con el director de teatro de acá y me tuve un proyecto todo para traer yo trabajo en una compañía de teatro y con muchas ganas de traer la compañía a trabajar a Casimoca para mí es grande grandioso todo esto que estamos viviendo aquí con esta gente reunida haciendo esta película es novedoso es una cosa muy novedosa para nosotros para nuestro pueblo la primera vez que participo la primera vez que participo ya hace tres días que estamos ya integrando nosotros este elenco como pelador de caña como puedes ver pero es hermosísimo hermosísimo para todos nosotros y para nuestro pueblo me dijeron la gente estaba muy contenta de que se hiciera un proyecto acá y la verdad que nos han brindado una ayuda enorme y encima en cuanto a la calidez a la calidez que hicimos nos abrieron las puertas y nos dijeron vengan y acá estamos